Señor, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablina? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Se picó, ¿no? Dólar, digo. Yo te iba a decir, ¿dónde, cuándo, de qué campo de juego estás hablando? Porque está todo picado. Depende de dónde mires, te diré... Sí, claro, no puede ser de otra manera. Mirá, estaba pensando en la cumbre ambiental y en las imágenes que nos ha devuelto nuestro presidente. Y el contraste permanente con la Argentina, ¿no? Es como, la Argentina, ya nos vaticinaron eso muchos que nos venían a visitar a principios del siglo pasado. Nos venían a visitar o huían de la guerra en Europa, de las guerras en Europa. Ortega, Zed, por caso, pero otros intelectuales que nos decían, es que no están enfocados ustedes realmente para hacer de este país una potencia. Hoy vamos al mundo a hablar de la agenda verde. Celebramos, por cierto, si tuviera entidad, te escuché con el investigador del CONICET, presté atención bien a la nota sobre el hidrógeno verde. Correcto. Con datos que también había estado consultando, que son convergentes. Ponemos el carro delante del caballo. A ver, para ponerlo en un concepto. Los argentinos vivimos poniendo el carro delante del caballo. O sea, planteamos una agenda verde, nos congratulamos de que una empresa australiana pueda venir a invertir aquí 8.400 millones de dólares en una energía del futuro. Pero no tenemos en cuenta, o al menos los mismos que celebran, que la Argentina no puede ni siquiera acordar cómo subsidiar la energía fósil. Es decir, esa que se quiere dejar atrás. Reemplazar, correcto. ¿Se entiende? O sea, no hemos hecho lo básico. Y el mundo financiero, nuestros activos financieros, que están más tóxicos que nunca, hablando del lenguaje ecológico, nuestra economía es tóxica. Entonces, está bien, aún en Afganistán con los talibanes, empresarios del gas, por ejemplo, invierten en hacer un gasoducto que atraviesa Afganistán. O sea, inversiones hay hasta en lugares inverosímiles en el mundo. Ahora, eso no habla bien, eso no significa que nos vamos a salvar. Creo que Javi después tiene una placa que vamos a presentar. ¿Te acordás los 20.000 millones de dólares chinos que prometió Néstor Kirchner? 2005. 2005. ¿Te acordás? Sí. O sea, es como que vivimos de quimeras, de anuncios grandilocuentes, rimbombantes, pero si no hacemos la tarea básica, si no convertimos a este país increíble, básicamente, en aquello cotidiano, en que el argentino vuelva a creer en el billetito que le dan el jubilado cuando se lo dan todos los meses en el banco, el asalariado. Creo que leí, mirá, fíjate vos, para que no lo tomen como algo personal, creo que leí un tuit del chino Navarro, que recién lo estaba leyendo, que para convertir en trabajo genuino el anuncio de esa inversión, hace falta reconvertir todo el sistema productivo. Te lo decía, y vos muy bien acotabas, el especialista, el investigador, para no primarizar la inversión. Porque si no, va a pasar, como te decía el especialista, como el litio, ¿no? Que tenemos unos recursos enormes en litio o en cobre en San Juan, ahora eólicos en la Patagonia, hidrógeno, pero no tenemos ni la infraestructura. Vaca muerta es nuestra tarea pendiente. Sí, que a propósito, YPF dijo que se iba a construir el gasoducto, está en proyecto para poder exportarlo, quiero decir, hasta Bahía Blanca, es un caño con mucha inversión, etcétera. Inversión, dijiste, 1700 puntos riesgo país. Bueno, por eso digo, yo también hablaba de eso, ¿no? De la macro, porque a veces, todo eso no lo podés escindir de la macro, aún cuando hay cosas que se escinden, como lo que vos contabas de Afganistán, lo que podemos contar de los pozos petróleos en Irak, por supuesto. Pero son hechos muy aislados, o en todo caso, a ver, queremos asiminarnos como Afganistán o algún país, o Botsuana, que está con nosotros, entre otros países muy importantes, con todo respeto, como stand-alone, o sea, fuera del mundo. Si queremos ser eso, bárbaro, celebremos una inversión extraordinaria en energía. Pero mientras tanto, en la Argentina, Feletti quiere congelar el precio de los medicamentos. Lo había anticipado el viernes, por lo bajo. Yo pensé que no iba a ir tan lejos, fue antes de las elecciones. Y me parece que es bien demostrativo de casi la respuesta ante las consultoras privadas que daban o que dan cuenta de que la inflación no mermó y que en octubre estuvimos en el 3, 3 y algo. Vos que manejás buena información, Paulino, ¿quieres ser ministro de Economía, Feletti? ¿Le han dicho, se la han prometido después del 15? No. No lo sé. Es que no lo sé. Yo no escuché mucho al respecto. Sí escuché que, a ver, Feletti llegó para quedarse. Hay otros que llegaron y están viendo. Feletti le dijeron, vos llegás y te quedás. ¿Mansur? No, Mansur llegó para ser superministro y para tener una carrera presidencial. Para ser Juan 23. Sí. Claro. Eventualmente. Eventualmente. Pero, qué sé yo. Se ríe, se ríe Daniel, ¿no? Pues debe tener, sobre cada acotación que hacemos tiene seguramente... No hay duda. Un paper. Sí, mañana va Kicillof a Brasil y aparentemente, si hoy es otro de los posibles relevos en el gabinete, si es que Culfas da un paso al costado y finalmente le quiebran ahí la muñeca al presidente Alberto Fernández que hasta acá no lo entregó. Sí. Qué sé yo. Lo que pasa es que en ese mar de incertidumbre lo único claro es el desorden. Ah, a todo esto, ¿qué pasó con Máximo que entró a la reunión con la gente de la CGT? ¿No? Dicen que entró de pronto en Casa Rosada, entró y rumpió con Mansur. Y los dirigentes del transporte, con Sassia, con Carlos Smith. ¿Serán los mismos que le dijeron a alguno de ellos u otros el apellido Kirchner no va más? Ahí no estaba el que se lo dijo, pero... Pero eso se corrió, eso fue corriendo entre los muchachos de la CGT. Sí. Está claro que no tiene la centralidad que hubiera imaginado, ¿no? O que todo el mundo hubiera pensado. Tiene la centralidad política hacia adentro, hacia afuera, no. Tal cual. Viste que las campañas se despersonalizaron. Sí. Y las grandes gigantografías ya son de palabras, no de personas. Sí. Sí, salvo alguna. Y en varios espacios, no solo en el oficialismo, advierto. Sí. Salvo, salvo, yo la veo, me sorprenden, quieren que a Tolosa Paz la voten por, yo no sé si la están favoreciendo mucho, la ponen al lado de Cristina, la ponen al lado de Alberto, la ponen al lado de Kicillof y al lado de Maza. ¿Cuáles son las imágenes negativas de todos ellos? Yo digo, yo si fuera Tolosa Paz o si fuera Pepe Alvistur mejor, más pertinente, ojalá tuviera la plata de Pepe Alvistur, ¿no? Y los contactos de Pepe Alvistur para hacer plata. ¿Por qué se ríe, Bilota? Después te cuento. Bien, digo, le diría, no la ayuden tanto, muchachos, la quieren ayudar a que gane, porque creo que está mejor el cartel del catalán, esa que dice sí, despersonalizado, como decís vos, nada, es un chascarrillo, para sonreír un poco. Fijate dónde terminó el oficialismo, en el marketing explícito, Cristina en silencio, sin grandes actos y con una apuesta escenográfica, difusa y dispersa, sin centralidad. Esto en el peronismo sí que es inédito. Querido, nos reencontramos. Abrazo grande. Buen programa. Hoy no voy a voces, ¿vos venís a voces? Espero que me deje la garganta y la nariz. Ah, ok, ok. No, porque después tengo una cita, hoy estoy en mesa chica. Enorme placer. El querido José del Río, sí, vamos a hacerle el aguante al querido José del Río, así que esta noche le digo a la gente de las 5 de la tarde y a la gente de tu programa, esta noche a las 23 después de la mesa de voces de nuestro querido Luis Majul. Muy bien, señor. Bueno, entonces, seguro que nos... Nos vamos a cruzar acá. Reencontramos. Esta noche nos cruzamos. Chao, Pablo. Gracias. Bienvenidos.